Sábado 5 de diciembre del 2015 Llega el espectáculo que tú querías ver Gran Jaripeo Baile Gran Jaripeo Baile 5 ganaderías 5 poderosas ganaderías Llegan para desatar toda la furia dentro del anillo de fuego Llegan las bestias apretanadas De Rancho El Jardín De los hermanos Pérez Llegan las bestias apretanadas De Rancho El Jardín De los hermanos Pérez Desde el estado de Morelos Llega Rancho El Mirador Y sus toros galácticos Los toros campeones De Rancho R.J. De Azúcar de Matamoros Los toros campeones De Rancho El R.J. De Azúcar de Matamoros Jaime Loyola Se hace presente Con Rancho El Renacimiento Llegan los toros espectaculares De Rancho El Pedregal De Dagoberto Pineda Llegan las bestias apretanadas Llegan las bestias apretanadas Pero no la tendrán fácil Pues llega la balomilla La balomilla del momento Los ángeles del infierno De Ángel Martínez Los ángeles del infierno De Ángel Martínez Y por si fuera poco Un reto de muerte Llega el toro más peligroso La pesadilla de los jinetes El Tarasco Contra El Negro de la Joya Un duelo A muerte Una monta Al estilo Colima El Tarasco Contra El Negro de la Joya Además Desde Tehuacán Llega La mujer Que está causando conmoción La chispa de Tehuacán La mujer jinete La chispa de Tehuacán La mujer jinete Puro peligro del ruedo Y para los quites Los payasos Más arriesgados De todo México Los Chicolastic Los payasos de rodeo Los Chicolastic Y para ponerle emoción En cada monta Llega Pedro Pedro Molina Y en la música La poderosa La poderosa banda Tierra Poblana Por fin El evento Que tú querías ver Este sábado 5 de diciembre Del 2015 En la colonia El jardín Del azúcar de Matamoro Gran jaripeo Baile Y para que no faltes Entrada 50 50 pesos Este sábado 5 de diciembre Colonia El jardín Del azúcar de Matamoro Gran jaripeo Baile No puedes faltar Iniciamos 8 de la noche 1 de la noche 2 de la noche Bend